El 1.1, el sistema 1.1 dice dominio y curvas. El ejercicio 1F indica que 5 raíz de 4 menos X más Y menos 8 raíz de X menos Y menos 4. La consideración número 1 o la restricción es que para hallar el dominio siempre tienes que lo que está en raíz igualarlo, hacerlo mayor a 0. Entonces esto lo pasas, esto lo pasas y te queda que 4 menos X más Y es mayor o igual que 0. Condición sería Y es mayor o igual que X menos 4, Y es igual a X menos 4. Haces tabulación y te van a quedar los puntos 0 menos 4, 4 y 0. Ahora, en el punto de YX menos Y menos 4 también es mayor o igual que 0, pero este dígito, el menos Y, lo vas a multiplicar por negativo y eso, ¿qué cambia? El signo de mayor o igual. Va a pasar a ser menor o igual y sería Y es igual a X menos 4. Igual, los puntos van a ser los mismos, 0 menos 4 y 4, 0. Cuando tú graficas esta tabulación y esta, van a ser la misma recta, pero se entiende de que esto es una intersección para hallar el dominio. Pero como esto es mayor que 0, la gráfica se pinta para arriba y como este por condición también va a ser mayor que 0, pero al multiplicarlo por negativo el signo se cambia, entonces al ser negativo se pinta para abajo. Como es intersección, se nota de que la recta es la única intersección, es decir, ninguna área pintada se cruza. Como se puede expresar en el gráfico a través de GeoGebra, que al poner los puntos de intersección no se conectaban ni se interceptaban. Gracias.